Esta conmemoración sirve de marco para la actual juventud de la Armada de México y que en ella jure respetar y proteger nuestra bandera nacional. Este episodio de nuestra historia es una enseñanza de que no hay edad para luchar y esforzarse por México. Desde la más tierna infancia y hasta el final de nuestros días podemos dar lo mejor de nosotros para forjar un país más democrático, más justo, más libre, más seguro, más equitativo y de mayores oportunidades para todos los mexicanos.